La declaración de alerta roja para los municipios costeros del Departamento de la Unión por parte de la Dirección General de Protección Civil debido a las constantes lluvias ha hecho propicio para que la Comisión Municipal Unionense se mantenga en alerta. Nosotros nos activamos de inmediato con la Comisión Municipal de Protección Civil y hemos estado dándole seguimiento o monitoreando todas las comunidades, todos los sectores, también en las colonias, los barrios donde pasan las quebradas que siempre por años hemos tenido dificultades por ser una ciudad vulnerable, por ser un municipio con diversos problemas en cuanto en las zonas altas siempre han habido algunos derrumbes y en las zonas bajas siempre han habido inundaciones. El día de ayer por la tarde se generó una tormenta fuerte y bueno, la quebrada, el sope, conocido el sope, se quiso salir del caos en una parte y gracias a Dios se calmó la lluvia y no se desbordó demasiado. Eso pues, digo esto porque, por ejemplo, en el sector Villalta también se llena la parte del campo, se llena la parte que está frente a las casas de ese campo Villalta. En lo que respecta a esta quebrada, ya se han generado hechos lamentables en ocasiones anteriores y por lo que precisa que en todo momento que esté lloviendo se tomen vías alternas. Esa zona, esa quebrada, pues es muy peligrosa en la época invernal. Nosotros le pedimos a nuestra población, a los conductores, que eviten pasar por ese tramo de esa calle que es básicamente la que va hacia el barrio San Antonio y que sale también en la final Primera Calle Poniente. Ese paso de esa quebrada es muy peligrosa cuando está lloviendo y el llamado es para que se evite de pasar por esa zona y se haga uso de la calle principal, que es la Tercera Calle Poniente, para que puedan ingresar al centro de la ciudad. Para poder resguardar la vida de las personas que residen en lugares de alto riesgo, la comuna cuenta con dos sitios para albergarlos. Nosotros hoy por hoy tenemos un albergue ya listo, muy equipado también en la lotificación Cutuco para poder brindar las atenciones en el caso que sea necesario que personas se evacúen y que se requiera también de un tratamiento especial. Así es que nosotros estamos preparados para poder enfrentar cualquier situación. Igual también tenemos el albergue en el Melonal, que es pues juntamente con la Alcaldía de Conchagua, se tiene también y la Iglesia Católica, se tiene aperturado para poder también albergar personas que se requieran. El llamado es para usted, amigo televidente. Durante este periodo lluvioso, tome las medidas pertinentes para salvaguardar su vida y en todo momento acate las directrices que podrían girar las autoridades competentes. Informo para Noti9, Samuel Robles.